Último Hombre en Pie, con Alejandro Gómez. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, bienvenidos. Yo soy Alejandro Gómez, hoy es 2 de diciembre del año 2022 y este es el episodio 531 de Último Hombre en Pie, un podcast de lucha libre. Si os digo que vamos a hablar de muertes y fichajes, ¿cómo os quedáis? El mundo de la lucha libre nunca me dejará de sorprender. Hoy ha muerto la ficción Eric Young en Impact Wrestling y todo lo que signifiquen muertes en Impact Wrestling equivale a muy posiblemente o una investigación de asesinato o el adiós definitivo de esa superestrella. En este caso es Eric Young, lo mata Cody Diner al final del episodio de Impact de anoche y todo indica, según Pido Binsider y varios medios, todo el mundo está de acuerdo en que va a firmar por WWE, ¿no? Pero es curioso como Impact Wrestling siempre trata de hacer algo muy diferente, siempre, ¿no? Y en muchas ocasiones de su existencia le ha salido bien y en muchísimas otras le ha salido muy mal, ¿no? Este año, como está de dulce, no solo nos publica o nos emite un vídeo de cuatro minutitos, ¿no? Que es esa historia en la que él dice si yo fuese una enfermedad me erradicaría a Cody Diner para ser él el jefe de Violent by Design, dejarle en sus manos todo lo que tenga que ver con ello. Es muy bueno, es muy bueno, ¿no? Es digno de final de temporada de una serie, ¿no? Entonces están de dulce y de repente todo eso se confabula y consigue que sea un buen formato, ¿no? Y es curioso porque tienen cierto fetiche por estas muertes de luchadores, en este caso Eric Young, luego si vuelves, pues o te han revivido o eres Frankenstein o vete tú a saber qué, ¿no? No sé si acabará volviendo Eric Young a Impact Wrestling, desde luego que le acaben matando, luego siempre puedes tener ese disclaimer de no, que estaba muy malo, estaba muy malito, ha vuelto, ha resurgido, vete tú a saber, ¿no? Pero el caso es que parece que va a ir a WWE y esto se suma un poco a la vorágine que hemos vivido en las últimas horas porque All Elite Wrestling deja sin acompañamiento a MJF, MJF traiciona a William Regal después de que William Regal traicionase al Blackpool Combat Club y todo eso parece que va confabulado también para que William Regal se marche a WWE, que esto es una notición porque esto era algo que no esperábamos, pero aún así, de todos los nombres que vamos a barajar en esta entradilla, posiblemente el de William Regal era el más lógico para su vuelta a WWE. Dicho esto, parecía que tenía tres años de contrato, según Meltzer, luego aparece Sean Rossapp, del que me fío mucho más, y nos dice que no, que su contrato termina en diciembre, estamos en diciembre, con lo cual Blanco y en botella en este sentido, parece que lo han sacado de televisión para que marche de nuevo WWE y tuviese, en este caso, un rol backstage, ¿no? Triple H confía mucho en William Regal, lo hemos visto en la excisión británica de WWE con NXT UK, lo hemos visto en la división de desarrollo en NXT, lo hemos visto crecer, lo hemos visto desarrollar, lo hemos visto ser un general manager y lo hemos visto ser el que repartía las cartas, el croupier del Performance Center, ¿no? Y sin duda que es una muy buena edición para WWE, pero si bien es cierto que a mí me deja muy frío, porque en Ole Elite Wrestling podía hacer muchísimas cosas más. Es que en Ole Elite Wrestling recordemos que confeccionó el Blackpool Combat Club con esa llegada en Revolution, después de ese combate Mox Danielson y demás, y no solo eso, sino que le metió un hostiazo a Bryan Danielson y a partir de ahí el reclutamiento increíble de Willard Utah para uno de los mejores combates del año, pasando por esas rivalidades que han tenido entre miembros del Blackpool Combat Club muy, muy amistosas, en pos siempre del wrestling, hemos tenido un blood and guts, hemos tenido esta traición, ahora la unión con MJF que parecía interesante, y todo eso se ha ido un poco por el retrete, ¿no? Y es curioso cómo cambian en un segundo todas nuestras ideas preconcebidas en el mundo de la lucha libre, ¿no? Ahora Eric Young está muerto en Impact, William Riegel parece que se va a ir a WWE, y luego además Impact Wrestling también, además de darnos un combate de bully rey, además de darnos un buen enfrentamiento de Steve Macklin contra Frankie Kazarian, resulta que nos da un main event de Iona Purracho contra Mickie James en ese last rodeo, que ya sabéis que si pierde Mickie James se retira y lleva en esta tesitura varios meses, y ahí continúa, de hecho se enfrentará en Hard to Kill en 2023, a inicios, contra Jordan Grace por el título de las knockouts, pues bien, pierde Iona Purracho, que venía a vengar a su amiga, su amiga Chelsea Green, que dijo el otro día que se marchaba a casa. Bueno, ¿y casa qué es? ¿Casa es WWE? Bien, eso se ha estado rumoreando, porque Matt Cardona también ha estado al parecer en los planes de WWE, que es su marido. Entonces, Iona Purracho de repente pierde contra Mickie James en estas grabaciones, que se emiten anoche, y dice Chelsea, ¿tienes hueco en tu casa? Uy, 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 no, ¿qué está pasando? ¿Por qué tenemos todos estos cambios repentinos? Parecía que Iona Purracho iba a estar muchos años en Impact Wrestling porque era una de esas luchadoras franquicia, y de repente también sabemos que se le acaba el contrato este diciembre. Entonces, se nos queda un poco el cuerpo extraño, ¿no? Porque Ole Lee Tresing ha pedido una pieza para mí fundamental de cara a la construcción cimentación del reinado de MJF, que es William Regal, y Impact Wrestling está a punto de perder a dos de sus luchadoras estrella, vamos a decir, ¿no? Quizás Chelsea Green no tanto, pero Diona Purracho desde luego estrella de la división knockouts de Impact, una de las mejores para mí de estos últimos meses. Y que no tengas a Purracho dos veces campeona, que incluso le diste la posibilidad de ser campeona de tu división y no la tenías contratada, sino que le pagabas por fechas, y aún así le diste la confianza y que ahora de repente parezca que todo se tambalea, ostras, a mí me sorprende, sinceramente, me sorprende. Y también me sorprende ciertamente lo que está intentando hacer aquí Triple H, si es que quiere volver a recuperar un poco la senda de la victoria con el NXT Black & Gold, o veremos qué narices quiere hacer. Desde luego, para mí, Chelsea Green no encajaría ahora mismo en el producto. Creo que Matt Cardona es un tío entretenido, pero tiene un gimmick de ser de WWE en las indies, y por eso funciona tan bien como heel, porque la gente lo único que quiere es repudiar en las independientes. Tú vas a ver luchadores indies, no vas a ver un tío con una corona de príncipe, como si fuese el Burger King, diciendo que él viene de la WWE y que su ídolo es John Cena. En cambio, ese gimmick no lo puedes trasladar, porque Matt Cardona no es un tío de las indies, que vaya WWE. Matt Cardona se ha estado fogueando como Zack Ryder siempre bajo el mandato, bajo el ala primero de Edge, y luego bajo el ala de esa aura que tenía como el campeón de internet. Entonces, no encajarían, creo, a mi parecer que no encajarían. Dion Apurratzo no tuvo ninguna oportunidad en un NXT recuerdo regentado por el propio Triple H. Tampoco la tuvo Chelsea Green. Cuando habían creado el VXT, ese equipo, no tuvieron ni un momento en televisión. Entonces, no sé exactamente de qué estamos hablando, si bien es cierto que Dion Apurratzo ha mejorado lo que no está escrito en estos tiempos. Pero si es una visión centrista, digamos, de querer volver al 2017, pues los luchadores no son los mismos, las edades no son las mismas. Y si nos vamos, por ejemplo, al caso de Eric Young, quizá no volvemos a reformular Sanity, o quizá ahora con Nicky Cross, que vuelve a ser la loca, si quieres reformular Sanity, posiblemente no te salga. Porque muchas de esas creaciones son creaciones para un momento puntual, en un momento dado y con una serie de circunstancias. Si tú ahora lo vuelves a reponer en un contexto completamente distinto, posiblemente te salga el tiro por la culata. Con lo cual, yo tengo en general serias dudas, a excepción del de William Regal, evidentemente, tengo serias dudas de que vaya a funcionar. Pero esto es lo que parece. Esto es lo que parece. Impact Wrestling ahora mismo está un poco entre la espada y la pared, a ver qué hace. Han tenido un año meteórico, han tenido un año sensacional, una de las grandes empresas de este año sin ningún género de dudas, y posiblemente la empresa más constante del año 2022, que ahora mismo parece que muchas de esas piezas que para ellos eran importantes se van a marchar en breve. Entonces, me parece muy interesante el ver qué puede ocurrir, el ver si Eric Young va a WWE y qué va a hacer allí. Porque recordemos que también está en los últimos, yo diría, estertores de su carrera. Tampoco es que le queden muchos años a Eric Young. Y luego veremos qué pasa. Si con Chelsea Green y con Diona Porratzo, veremos qué pasa con William Regal, veremos cuál es la función de todos ellos y cómo se establecen, si es que se establecen en la programación semanal de WWE. Tengo muchas dudas y creo que hay muchas incertidumbres y veremos si nos las resuelve una persona que debuta hoy, en este caso en el podcast, que es Carlos Romo, uno de los grandes luchadores españoles en el mundo independiente. También ha estado por los Estados Unidos y demás, que nos va a hablar un poquito sobre esto, sobre la actualidad, sobre muertes y fichajes, y que nos va a hablar también un poco sobre su carrera. Porque es que me parece interesantísimo ponerle el foco en una carrera en la que Romo no ha parado de crecer. Cada día más, cada día más, cada día más, se está enfrentando a los mejores en las independientes y evidentemente tener ese testimonio de primera mano me parece interesantísimo. Así que sin más dilación vamos allá porque da para podcast. Hoy estoy contento. Hoy tenemos debut. Hoy tenemos debut, en este caso, el señor Carlos Romo, uno de esos grandes nombres españoles en la cena española de lucha libre. ¿Qué pasa, tío? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Muy bien. ¿Y tú? Pues bien. Yo, mira, siempre me pregunto que qué tal cómo estoy y se piensa la gente que es una coletilla y nadie me contesta, tío. Nadie me dice si bien o mal. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Hola. No, estoy muy bien. Bien, me alegro, me alegro, tío. Le recuerdo a todo el mundo que te puedes seguir en arroba carlosromo pv doble, te puedes seguir en los rings de España y en los rings del resto del mundo, con lo cual chequeadle, echadle un vistazo porque merece mucho la pena. Acabas de volver de los Estados Unidos, de hecho, ¿no? Eso es. Me pasé todo el mes de noviembre allí y el final de octubre y la verdad es que es muy bien, una experiencia muy bonita, muy divertida, muy larga. Yo creo que es la más larga que he hecho y ya estoy planeando la siguiente gira. Sí, me ha sabido poco. ¿Será en breve o qué? ¿Eh? Sí, será en breve, digo. Será relativamente breve. O sea, no es ya, pero realmente prácticamente ya. O sea, me voy a poner a prepararlo ya. Bien, bien. Me gusta lo que oigo porque antes de irnos un poco con la actualidad, porque te quiero preguntar por WWE o Lely, te quiero preguntar por varias cosas, ¿no? Pero hablando un poco de lo tuyo, porque es que, joder, es interesante y es noticia también, claro. Al fin y al cabo, si hablamos del wrestling indie, tú estás ahí y eso es lo que hay. Tuviste un tremendo, sobre todo, fin de semana, que estuviste por ahí por todos lados, luchando con Nick Wayne inclusive y demás. El otro combate contra Tom Lowlord, main event, en fin. Fueron días intensos. Sí, los dos últimos fines de semana fueron bastante serios. Los dos primeros fueron menos cargados a nivel de combate porque hice un battle royal en el fest, que es un festival de música que también tiene una compañía de wrestling. Y el segundo hice action contra Billy Starks, que aunque fue un combate chulo y me gustaba, sabía que hacer ese show que el promotor llevaba intentando conseguirme en las últimas giras significaba solo tener un combate ese fin de semana por tema de distancia. Entonces, bueno, fue algo que decidí asumir. Sin embargo, los dos últimos fines de semana fue eso. El primero de los dos últimos fue dos shows el mismo día en Blackley Ball, pero uno de ellos siendo main event. Luego el día siguiente JCW contra Nick Wayne. Y luego el fin de siguiente fue contra Kylie Ray en freelance. El día siguiente contra Storm Grayson por el título independiente de freelance underground. Y el día siguiente tuvo un four-way también allí en la zona de Chicago. O sea, fueron fines cargados. De todos esos, ¿con cuál te quedas? Creo que el de Kylie. Creo que el de Kylie es uno de los mejores de mi carrera. No sé si va a tener tanta atención y demás. El de Lolo me gustó mucho. El de Nick Wayne estuvo divertido, aunque creo que sé que nos dejamos mucho y que tenemos un segundo combate mucho mejor, porque era un opener, 10 minutos tampoco era como para tirar la casa por la ventana. Pero creo que el de Kylie es uno de mis mejores combates de mi carrera. Además también por lo que hace el público. La forma en la que lo planeamos, lo que hace el público, las emociones que se ven los dos. Ella estaba súper emocionada de tener el combate conmigo, ilusionada. Lo cual es algo que a mí me chocaba, porque es una persona que tiene mucho nombre a nivel mundial. Y que para ella fuera como un orgullo y un motivo de estar nerviosa a luchar conmigo, es un gran halago hacia mí. Y luego cuando terminó el combate estaba casi llorando ya en el ring. Y luego cuando se buscó hablar conmigo igual, en plan estaba... Me dio un abrazo y como que intentó... Además literalmente dijo, voy a intentar no llorar yo. Y yo, yo no sé de verdad. Y como que hablaba casi sin mirarme a la cara, no sé. ¿Cómo estaba? Fue muy bonito. ¿Cómo está Kylie Ray? Porque es que, claro, con todos los problemas y demás que ha tenido, particulares y demás, ¿cómo está? ¿Está bien? La realidad es que no lo sé. Mi impresión era de que sí, pero la realidad nunca lo sabes. Sí que es verdad que, por ejemplo, le comenté... Buah, tía, cuando estaba planeando, me vi tu combate con Zander Ross, a no sé qué, me dice... Buah, esos eran los puntos más bajos de mi vida. Sin embargo, claro, allí eso, ella simplemente ese día estaba súper nerviosa, súper emocionada y súper contenta. Entonces, y es eso, yo vi lo que significó ese combate para ella. Por lo tanto, si ya de por sí me gustaba mucho por cómo fue el combate, por cómo funcionó y por las reacciones del público, si encima vi lo que significaba para ella, realmente me valía aún más. Pero a nivel real, no sé cómo está. Mi sensación era que estaba bien, pero nunca sabe las capas que llevaba. Desde luego, ¿no? Y sobre todo para aquel que no la ubique, Kylie Ray, una de las primeras contrataciones de la historia de Oli Lead Wrestling, una luchadora que, por diversos motivos personales, ha tenido que apartarse del foco del mainstream. Estuvo también en Impact Wrestling, ¿no? Y ella ha decidido ir por otro camino, ¿no? Que es completamente lícito y, sobre todo, si se siente cómoda consigo misma, sobre todo a nivel personal, pues mejor que mejor, ¿no? Así que me alegro en ese sentido que haya ido bien. Ya que estás aquí, Nick Wayne, ¿cómo lo viste? Porque es una de las grandes estrellas del futuro, es uno de esos chavales que dices, este va a llegar lejos, ya firmado por Oli Lead Wrestling. ¿Cómo lo viste, Wayne? Le vi muy bien. A Nick Wayne tuve la suerte de conocerle en la anterior gira que hice en diciembre en Estados Unidos. Coincidimos en los shows de DeFi y de Without a Cause, que encima en Without a Cause luchó con Alex Shelley, que obviamente fue un combatazo. También es verdad que luche quien luche con Alex Shelley es difícil que sea un mal combate. Y en DeFi creo que venía, además justo venía después de lo de Yanela, y allí luchó con Blake Christian, y estuvo súper guay también. Y justo allí nos conocimos, empezamos a hablar, nos hicimos llanamente amigos y mantuvimos como buena relación hasta entonces. Por lo que tengo entendido, como que Brett le propuso oponentes y le dijo Romo, dijo sí. Y nada, la verdad es que muy guay, o sea, me pareció que era muy bueno. Me resultó interesante a la hora de planear el combate, porque tenía unas ideas que me parecían muy buenas y muy interesantes, pero que no me cuadraman tanto para ese momento y sí que me gustaría explorar en otros combates. Y nada, son muy fáciles a la hora de luchar, muy fáciles a la hora de planear. Es lo que decíamos, además hay veces que en estos combates me presto más a la estructura básica con spots, con no sé qué, con no sé cuántos, y empiezas a hacer cosas con él y dices, a lo mejor me tiraba siete minutos en la lona contigo tranquilamente y no pasaría absolutamente nada, ¿sabes? En plan, si fuera por gusto personal, muy cómodo, muy amable, el chico es un cielo, o sea, estamos preparando un videoblog de OBT con cosas de los viajes y él sale en un pequeño trocito y es eso, o sea, el chaval, aparte de ser muy educado y ser un niño en plan como súper educado, el tío es muy bueno y mola que esté tan con los pies en la tierra. No, no, se nota, de hecho, yo por lo menos tengo uno de los mejores combates, no sé si en top 10, pero vamos, cerca, ese Will of Prey contra Nick Wayne que tuvimos en Jissito Abello, que es un combatazo este año espectacular y me alegra, me alegra, oye, que sigas sobre todo yendo por ahí, porque tío, es que parece que no, pero si vas abriendo camino, oye, pues eso que te llevas luego nunca se sabe, evidentemente, luego no sabes qué va a pasar, pero oye, estar por ahí ya es una grata noticia, creo yo. Sí, totalmente, y además, o sea, esta ha sido la primera gira que realmente he notado como que había un... había subido un peldaño el respeto por parte de mis compañeros y la apreciación hacia mí como wrestler por parte de mis compañeros. El combate de Tom Lawlor, por ejemplo, también lo pidió él. Luego hablando con él en privado para tratar de mirar ciertas cosas de futuro, me dijo que me respetaba muchísimo como luchador y que podía contar con él para lo que fuera. Gente como Kevin Knight, que no me había visto luchar nunca, o Rugby Raju también, que no me había visto luchar nunca, y me vienen y me dijeron, oye, tío, ¿dónde eres? ¿Qué onda? ¿Cómo es esto? Joder, me ha molado un montón. Lo de Kylie estando tan emocionada, no sé, o sea, veía a ciertas personas, eso, que iban diciendo, hostias, hay gente que se me acercaba constantemente, lo de Nick Wayne queriendo volver a luchar, Blake Christian vio el combate de Freelance y dijo, tío, señor combate, ya nos conocíamos y demás, pero además he notado como que los dos hemos dado un saltito para arriba. De la última gira también de diciembre que le vi a esta, les he visto a él y a Jordan Oliver en plan mucho mejor de lo que estaban y no eran malos precisamente antes. No, no, al revés, lo que pasa es que Blake Christian sí que es verdad que me dio la sensación de que tuvo un paso de regresión desde su vuelta del WWE, como que no era el chico grande de las indies que podía llegar a ser un ídolo y a mí Jordan Oliver siempre me ha dado la sensación de que es un luchador que tiene un potencial tremendo que no lo explota al 100%. A mí me había pasado un poquito eso con ambos dos y siendo personaje, yo aprecio a nivel personal, pero una cosa es que yo aprecio a nivel personal no puedo hacer objetivo con ellos y me había pasado un poco eso y sin embargo los he visto en esta gira y he dicho, hostias, 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 a ver, un pasito atrás, vamos a ver, tuvieron un three-way super guay con Alex Price en GCW y luego Blake Christian tuvo un combatazo allí en Freelance, no sé, todo lo que les he visto hacer lo he visto en muy buena forma, conectando muy bien, planeando muy bien, con mucho más energía, mucha más conexión con el público que a veces a lo mejor les podía faltar un poco antes, no sé, te digo, o sea, vi como otros dos luchadores, conectaba mucho mejor con ellos y me alegro un montón porque son personas que me caen muy bien y que les deseo lo mejor y me gusta que les salgan las cosas bien. ¿Cuáles son tus objetivos para el 2023? ¿Cuáles son tus objetivos? hacer un poco más en Estados Unidos, asentarme como un luchador que esté, no sé, que sea un luchador valido para luchar en todas las top de allí que realmente me he hecho ya prácticamente todas las top de allí, si no todas las top. Después de lo de Estados Unidos me he estado planteando a ver si podía intentar mirar ir a Japón, creo que igual es el momento de intentar hacer alguna gira por Japón, no me gustaría de momento hacer una estancia muy larga, no me gustaría hacer un 2-3 meses, me gustaría hacer algo tipo 2-3 semanas si fuera posible, entiendo que menos tiempo no sea rentable o no sea muy lógico, aunque sí que me gustaría, o sea, me gustaría una semana sin ningún problema. Pero sí una gira corta mediana para empezar a meter el pie por allí, que es algo que me he empezado a plantear, que es algo que tampoco me había planteado antes a no ser que fuera como firmar con New Japan, ¿sabes? Y bueno, el objetivo al fin y al cabo es conseguir un contrato realmente ahora mismo. Que nada, o sea, a mí me gusta mucho la vida independiente, me gustan mucho las experiencias que trae, el estilo de vida y tu libertad que tienes. Pero tienes que vivir. Claro, pero hay la seguridad y la economía que te da un contrato y ya pues la vida empieza, no es que empiece a apretar, por suerte mantengo, pero sí miro de cara a futuro y miro de cara a mí, a cuántos años de carrera tengo, a cuántos años tengo con mi madre, a cuánto... Quiero, pues eso, tratar de empezar a estar en una estabilidad económica y una seguridad. Y también ver una vida de... Por eso, al fin y al cabo, no he tenido todavía la experiencia de estar bajo el contrato de una gran empresa. Creo que hay empresas ahora mismo que son bastante interesantes en las que podría encajar. Entonces... Sí. No sé si me estoy metiendo en un verengenal, pero ¿hay alguna posibilidad de Nexty Europa si es que se acaba concretando en 2023? Pues te soy sincero, de momento que yo sepa nada y básicamente, o sea, estuve hablando con Aikid porque además hubo un tiempo en el que cuando hicimos el tryout juntos, después, unos meses después, cuando ya la habían contratado, me ofició una mierda y yo le dije que no. Quería subir un poco el caché a nivel independiente, luchar y conseguir un poquito ese estatus antes de tener otra oportunidad que también pensaba que tampoco había hecho tanto crecimiento en esos meses como para que me fueran amigos de opinión. Y sin embargo, últimamente, yo como oye, puertas abiertas a ellos, sobre todo con lo de Nexty Europa y demás, es como me cuadra y sería algo en lo que estaría interesado. Pero por lo que me ha contado y por lo que tengo entendido, es algo que están llevando como bastante secreto, que probablemente sea como la gran mayoría de gente de Nexty UK que tenían más cosas contadas y a partir de ahí poco a poco vayan abriendo. Luego, pues en plan, la gente que lo está llevando tampoco es gente de tanta confianza, entonces luego también la gente que yo tenía de contacto en WWA y gente que ya está fuera. Entonces está un poco complicado, pero sí quiero hacer el ofrecimiento y la verdad es que estoy empezando a tontear y empezando a mirar el ofrecerme a empresas que antes sí que era... Bueno, voy a luchar a ver si luchando, creciendo, alguien se fija y... porque me parecía como muy osado ofrecerme, pero ahora estoy empezando a ver que estoy empezando a tener un nivel que digo, no, bueno, no es tan mal ofrecerte y llamar a la puerta. Y si tienes la confianza en ti mismo, ¿sabes? Quiero decir, tú ya has visto tu nivel. Entonces es como, bueno, estoy empezando como a tontear para empezar a llamar a puertas y ver si pudiera surgir algo. Lo que pasa es que justo ahora hay como varias empresas que a lo mejor antes tenían la puerta más abierta que por X circunstancias está un poquito más difícil. Pues eso, Dilo Brown ahora ya está fuera de Impact, que era quien hacía la mayoría de los contactos, esta situación de NST, no sé, está un poco más complicado, pero bueno, estoy enfocando ya la carrera de otra manera como no hacía antes. ¿Tienes algún combate soñado? ¿O para 2023 crees que puedes conseguir algún combate? Y luego, evidentemente, si hay alguno de los de arriba a los que te gustaría enfrentarte, claro. Es que sí, el combate soñado se tenía mucho siempre. Mis dos soñados que me quedan, yo creo, aunque siempre van a salir más, son Giro y Danielson. Pero con Giro lo tienes difícil, ¿eh? He tenido varios luchadores favoritos durante toda mi vida, pero Giro y Danielson fueron los dos que me hicieron buscar convertirme en el luchador en el que busco convertirme. Entonces, son dos luchadores que sí que me resultaría increíble luchar con ellos. De hecho, he tenido la suerte de últimamente estar hablando con Giro, un señor maravilloso y me estuvo preguntando ¿qué tal la gira? O sea, estaba ya a punto de pirarme porque nos conocimos en un taping del Steam, hablamos un poquito de Lucas Scott, mi antiguo entrenador, que él compartió los shorts cuando vino aquí y demás. Partí de ahí como cuando tuvimos un pequeño contacto y yo cada vez que venía a Estados Unidos le decía oye, voy a estar estos meses, ¿vas a hacer algún seminario? A que trate yo de planearme y me planto allí. En esta última gira me contestó cuando estaba ya a punto de irme y nos tiramos como un par de días hablando bastante, chequeándonos uno al otro qué tal la vida, todo, hablando de wrestling, hablando de seminarios, hablando de muchas cosas y ojalá la verdad vuelva a luchar porque es algo que estoy deseando tanto como luchador como fan, o sea, es de las personas que debería cualquier tipo de combate. Justo el otro día me voy un poquito por las ramas, pero en Action hay un luchador que se llama Jaden Newman de la zona de allí de Atlanta, Chattanooga y demás que ganó el SCI Tournament y fue muy gracioso porque él vio mi combate contra Billy Starks y yo vi el suyo, estuvimos hablando, comentándonos nosotros y además también sabíamos que teníamos en común a Maccabi y demás, teníamos cierto aprecio por la lucha técnica y muchas cosas entonces estuvimos comentando muchas cosas y hubo una de ellas que dije pues mira, esto que habéis hecho aquí yo ayer justo me vi el giro contra Alex Shelley de Pro Wrestling Guerrilla de 2010 y hacen algo no sé qué y me dice este spot lo saqué de Motor City Machine Gun contra Kings of Wrestling del mes siguiente de 2010 sí, sí qué bueno tío yo me quedé mucho con las ganas de ver más de Chris Hero sinceramente porque de Cassius Sono también en NXT y demás porque ostras es que daba la sensación de que se había ido con mucho fuelle todavía pero de repente dijo hasta luego y no se supo más es una pena porque verdad que hizo como esa vuelta a las indies espectacular volvió al NXT de un NXT black and gold que parecía vale, este es el NXT en el que Hero puede triunfar en el que veías que estaban en plan Gargano y Champ haciendo main events de 30 minutos y Cole y demás y decías este es el NXT de Hero además vuelve le hacen un segmento con Nakamura nada más llegar que por lo visto se lo dijeron como 5 minutos antes y decías vale, en plan Hero-Nakamura en plan de aquí para adelante y se creó todo como un poco a medias y al fin y al cabo le enfocaron más como es que hay un episodio no sé si conoces que tiene un podcast que es Can Chris Hero Save Wrestling justo habla como de todo su periplo NXT y habla también tiene otro como de la vuelta a NXT cuenta todo eso de como él estaba buscando muchos enfoques y proponía muchas cosas tal tal y creía que esto iba para arriba y de repente se dio cuenta de que el enfoque que tenían más con él era de entrenador y de luchador que ya está over y puede poner over a otra gente pero no alguien que querían para tirar para arriba si se vio el combate ese que tiene contra Riddle no sé si es un takeover se ve claramente es un combate de presentación casi de Riddle en el que él va puleado pero claro es que al fin y al cabo pues bueno tenían esa visión yo creo que le pasaba también a NXT con Timothy Thatcher por ejemplo luchador que lo ves más para entrenar incluso te diría que ahora en la actualidad Zoe Stark a pesar de que está metida y demás creo que Stark también la tiran más para entrenador a pesar de que sea muy joven pero bueno es que es el perfil también en este caso no lo sé a mí me da pena porque me hubiese gustado verlo ahí creo que tenía todo para triunfar y sobre todo me da pena porque lo que temo es yo ya empiezo a tener una edad no sé cuando vuelva a luchar porque entiendo que va a volver a luchar porque es lo que da a entender por sus redes sociales no es algo que haya hablado con él no me ha dicho en ningún momento ni le preguntaban nada pero me da miedo el cómo va a volver o cuántos años buenos de carrera le quedan ya hasta que empieza a llegar el declive y esos años como creo que fue 2017 o algo así 2018 cuando volvió a firmar vamos a 2022 cinco años de giro increíbles que nos hemos perdido o sea eso es lo que más miedo me da los años increíbles que nos hemos perdido y los que queden buenos ya y entonces es como por favor vuelva a luchar ya cuanto antes en plan por favor no si yo yo tengo esas pinitas sinceramente pero bueno lo que hay si él quiere volver pues tiene yo creo que tiene las puertas abiertas en cualquier sitio porque es un talentazo increíble yo creo que simplemente o sea y de nuevo nada de lo que esté diciendo esas cosas son todas suposiciones mías yo creo que está esperando al sitio el momento el lugar porque obviamente sigue involucrado con el wrestling sigue comentando sigue hablando sigue haciendo podcast sigue que está ahí pero yo creo que estará buscando el momento el lugar la situación algo que le convenza que le encaje con la vida si no no es fácil también siempre nosotros saltamos muchas veces y asumimos cosas que luego por detrás y eso pasa aquí y en un montón de sitios más dicho dicho esto te voy a llevar ya a la actualidad un poco de la de la lucha libre porque bueno es que anoche entre la entradilla y demás vimos a un muerto que es Eric Young que lo mata Cody Diner en Impact parece que se va a WWE Chelsea Green dice que vuelve a casa yo no sé si su casa es WWE Dion Apurracho le dice que si tiene hueco en esa casa para ella pierde anoche contra Mickie James en ese las rodeo ostras William Regal traicionado por MJF y parece que se va a WWE Triple H ha cogido no sé si la billetera pero vamos está en proceso de reclutamiento de nuevo pero bueno lo de Triple H realmente es algo que se ha visto desde que ha cogido los mandos o sea no es algo lo que pasa es que ahora se han juntado como cuatro cosas seguidas juntas en distintas promociones y en distintas formas es algo que se ha visto desde el principio como ha ido trayendo gente de vuelta que para él le dan proyectos importantes cuando Vince tomó mando del todo cuando se cambió de Black & Go la 2.0 se fueron tuvieron que buscar la puerta de salida sí sí ha visto como ya ha ido trayendo gente de vuelta y esto creo que es simplemente más en ese mismo camino o sea lo que pasa es eso que es un poco shocking que había todo de vuelta lo de Regal es lo que menos me sorprende sí por supuesto era no sé si mano derecha pero vamos o sea una persona de un puesto y un cargo y una confianza enorme es que cuando salió WWE todo el mundo se quedó absolutamente loco entonces entiendo que él quiera hacer que vuelva ahí ya está pues cuánto ha firmado él cuánta lealtad cuántas ganas tiene de WWE o cuánto cuánto de acostumbrado estaba a sus procesos que quería volver a eso lo que era entiendo de si es algo que pase que todavía todo esto son suposiciones que estamos dando por hecho que entiendo que puede pasar pero que siguen siendo suposiciones lo de Eric Young y Diona y Chelsea Green pues yo también lo entiendo sinceramente o sea impactes también pero entiendo que el pago en WWE tiene que ser mucho mayor por mucho que ahora hayan conseguido el acuerdo de Dazón y Young igual ya empieza a entrar en edades avanzadas entonces seguro que viendo lo grande que es WWE como empresa intenta buscar luchador que trate de transicionar a puestos de backstage ellas sabiendo todas las oportunidades es verdad que el roster de knockouts y la emisión femenina de impact es muy buena y está muy guay pero claro la plataforma que tiene allí pues es eso si es que es comprensible si a mi lo único que me pasa aquí al respecto de todo ello es que yo veo a Triple H y digo vale Triple H es pues bueno es la viuda del Black & Gold ¿no? porque él ha querido hacer recuperar ese Black & Gold pero me da la sensación de que no tiene en cuenta que han pasado 4 o 5 años 3, 4 o 5 años y que si quieres traer de vuelta gente como Eric Young o si quieres rehacer de nuevo Sanity porque vuelves a llevar a Nikki Cross a ese personaje oscuro y demás si por algún casual la quieres reformular hostia han pasado años suficientes como para que quizá eso no funcione ¿no? a lo mejor tendrías que buscar cosas nuevas yo es que no creo que esté buscando reformar exactamente las cosas que estaban antes creo que simplemente es el enfoque a nivel de talento de lucha de show entonces puede que dentro de ello haya cosas que sean exactamente el mismo packaging de antes y sea un regreso que se reunan ciertos grupos y demás pero creo que es eso que es más el enfoque que en vez de que en vez de gente con background atlético otra vez y gente con cuerpos enormes y gente muy personaje pues está volviendo a los luchadores de base que luego también sean también otra de las preguntas que yo me hago en este sentido ¿puede ser esto un cuello de botella para NXT? es decir estás recontratando a mucho talento viene mucha gente de fuera que quizá a lo mejor no está para ser main eventer que quizá están para ser midcard o baja midcard y que ahí yo creo que podrían encargar algunos talentos de NXT o sea se está cerrando la puerta porque es curioso que al fin y al cabo Triple H que es el padre del NXT que conocemos pues parece o da la sensación de que con esas contrataciones puede estar cerrando la puerta a todos los talentos es que creo que WWE incluso con los despidos seguía estando saturada de talento tú piensas en la cantidad de gente que tienen contratada solo ni siquiera la cantidad de gente contratada la cantidad de personajes activos en los programas de televisión muchos personajes y muchos luchadores y luchadoras para la cantidad de minutos de tele que hay y eso que tienen no sé cuántos programas ¿sabes? sí entonces partiendo de esa base pues sí cualquier recontratación o cualquier contratación nueva sigue siendo añadir gente a esto más la gente que tiene en desarrollo no es algo no creo que sea algo fácil de gestionar también ¿qué pasa? que yo es algo que la analogía que yo decía siempre un poco futbolera es si eres el Madrid no te importa fichar a la nueva promesa por 5 millones y tenerle dos años chupando banquillos y no funciona y a los dos años tirarle a la basura que esos 5 millones a ti no te son nada y sin embargo si de repente te ha salido el nuevo Messi pues tiene el nuevo Messi por 5 millones sí les pasó con Vinicius y Rodrigo 45 millones soltaron y luego jugaban en el Castilla claro y luego te pasa que por Iarra pagan 40 millones y a los dos años te pasa que te podía salir ya Rabocha y Alonso y ellos dicen bueno y que no les ha importado o sea han seguido con su mismo plan y han seguido para adelante entonces creo que WWE por el tamaño de empresa que es se puede permitir hacer eso y es verdad que si yo fuera a WWE a lo mejor haría cierto tipo de inversiones como esa en plan a este luchador que es joven que tal o a este que es veterano para que vuelva para que xxxx y a lo mejor sé que tengo mi pool de talento sobrecargado sabiendo que es un sobrecargo que puedo asumir ahora mismo y que puedo simplemente darme un margen de tiempo para ver que me sirve que no y lo que no pues que se vaya ¿crees que la fórmula del performance center funciona a estas alturas? a ver yo es que partiendo de que yo no he estado nunca en el performance center me acuerdo cuando empecé a luchar que me parecía como wow el sueño yo quiero salir a NXT quiero estar en el performance center no sé qué no cuantos claro eso cuando no has entrenado un redling más de dos años en tu vida cuando llevas ocho años haciendo shows dices dios estar bampeando ahí todos los días no sé qué no sé cuántas horas de clase o sea viendo que para ciertas cosas sí o sea y como todo tendrá sus pros y sus contras me gustaba escuchar las opiniones de gente que ha estado por eso por ejemplo el podcast de giro que giro te lo contaba todo ahí no sé cuántas clases ahí no sé cuántos pues a lo mejor la cosa tipo los training camps que hacían en reino unido que era una semana y demás vale y aún así yo veía ciertas personas que es como según que ciertos entrenamientos están comiéndose aquí bumps que no les son necesarios para su cuerpo todo el mundo necesita entrenar pero creo que a partir de cierto nivel tienes que trabajar ciertas cosas entonces lo que te hablo desde aquí es de mi pequeña experiencia y de lo que he podido oír pero al fin y al cabo estoy hablando un poquito imaginando pero sí que claro para gente que parte desde cero y para trabajos que vienen del mundo del atletismo culturismo etcétera etcétera sí que creo que es un sistema efectivo interesante sobre todo además con los shows estos que hacen allí por Florida pero para la gente que traen contratada que tiene camino independiente que han luchado que son luchadores creo que es un castigo demasiado importante para el cuerpo e innecesario creo que es lo que lo que maltrata al cuerpo versus lo que ganas así a simple vista desde fuera me parece demasiado sí yo sobre todo a ver no sé si es el caso pero por ejemplo Blake Christian y Alex Zain que llegaron más o menos parecido al al Performance Center ostras tú los veías y decías tremendos talentos y a la primera de cambio se fueron a su casa y es curioso porque luego por ejemplo Zain llega y la está petando en New Japan pero ese es el caso me sorprende sí pero bueno si no me equivoco fue el propio Zain que le dijo a Ricky Shane Page tío me han fichado necesito aprender a luchar y le digo el rollo tienes seis meses estás jodido ya no vas a aprender por cierto Ricky Shane Page tío Blake Christian era un poquito más pequeño también que fue justo cuando hicieron el cambio a 2.0 que buscaban gente más grande y demás entonces yo creo que todo eso le perjudicó sí el besito con Corajade cuando era novio estaba bien en fin se vio metido en varias cosas que creo que no le beneficiaron en absoluto lamentablemente porque es que justo fue esa etapa final de me voy a 2 o 5 lives pero luego pasa y ya es level up y ya el 2.0 fue una época muy mala yo creo justo para ellos mira que había talento pero firmaron en el peor momento para ellos y quizá la larga es buena que es que nunca sabemos por ejemplo Blake Christian se ha tenido que ir rehaciendo después de ese mazazo y además de la vuelta a las indies un poco fría luego de repente ha empezado a tirar para arriba ahora está a un nivel en plan le veo con mucho más gana en el ring con mucha con nivel con limpieza teniendo que decir vale pues esto se ha acabado vamos a tirar para arriba y reconstruyéndose por otros caminos y joder y mira Alex Sein pues eso de repente acaba el New Japan que yo creo que probablemente encaje mejor en New Japan que a la larga pues sí obviamente el mazazo es duro pero no sabes si en el camino largo y con el tiempo es beneficioso incluso para tu carrera sí efectivamente no sé yo es que es muy difícil es muy complicado tío porque tienes que tomar una decisión y luego vete tú a saber y a lo mejor quieren otra cosa completamente diferente o a lo mejor coge y si de repente ah no pues quiero este tipo de talentos que es es muy difícil es muy nunca sabes nunca sabes porque eso o sea el tiempo el lugar quien está en mando firma si de repente cambian el estilo de la marca se cargan a Riga no sé cuántos o al revés o te traen a no sé quién o no sé cuántos imagínate que eres en plan un culturista que ha firmado en en la época esta de los colores sí en chupo y no perdona y de repente llega a bola de triplacha y dice no black and gold tráeme a Riga no sé qué y se me dice oye pero si no se hace un reach lock no se hace nada o sea que para todo hay un tiempo un momento luego en plan el panorama de repente pues a lo mejor imagínate eso y que a la elite se le libera no sé cuánta gente o que pues eso tiene a ring of honor o que ni a panas abre ni a pano afamérica es que estas cosas que no puedes prever pues tomas una decisión según tu momento tu situación vital económica de wrestling personal y a partir de ahí pues puedes salir bien o puedes salir mal y solo tienes un cierto punto de parte que puedes controlar hay una parte variable que es que sale efectivamente oye pues pues un placer tenerte tenerte por aquí por primera vez espero que no no sea la última y nada encantado y espero que te vaya que te vaya muy bien en lo que hagas muchísimas gracias muchísimas gracias por tenerme un placer se están preparando ya carteleras de eventos interesantes sobre todo de cara a este diciembre y es particularmente también de cara a enero ya no solo con Wrestle Kingdom sino además con pues Final Battle por ejemplo de Ring of Honor también vamos a tener Hard to Kill y por ejemplo sin ir más lejos en Final Battle vamos a tener ya confirmados Chris Jericho contra Claudio Castagnoli por el título mundial de Ring of Honor tendremos a Mercedes Martínez defendiendo su título femenino de Ring of Honor contra Zina tendremos el título puro de Ring of Honor siendo defendido por Daniel García contra Willer Jutta que es un combate de altura porque son dos jóvenes que vienen pisando muy fuerte en el caso de Hard to Kill de Impact ya de cara al año 2023 el 13 de enero vamos a tener dos combates al menos ya confirmados Jordan Grace contra Mickie James si pierde Mickie James pierde su carrera se tiene que retirar si gana gana el título de las knockouts y luego además también Josh Alexander contra Burry Ray ese combate en el que Burry Ray pues bueno se está convirtiendo un poco en el capullo integral heel más heel de los heels y ya está sin más quiero decir no te aporta absolutamente nada en el cuadrilátero pero sí que es verdad que bueno ese hit lo tiene además también curioso porque Dave Meltzer estuvo hablando el otro día sobre los rumores sobre WrestleMania 39 que se tiene que terminar o por lo menos dejar lista la cartelera aproximadamente a mediados de enero cosa que no me creo además de Dave Meltzer hay que cogerlo todo con pinzas y más con WWE se rumorea que The Rock podría estar que lo podrían llegar a concretar antes de ese mediados de enero se especula también Sammy Sane y Kevin Owens contra los usos se especula que si no llega The Rock es muy posible que Cody Rhodes es el que esté por ahí se especula la llegada de Flair que esté Bianca Belair que esté Rhea Ripley en fin hay varias hay varias cosas interesantes como también creo que es muy interesante suscribirse al podcast a partir de 1,49 al mes en iVox especialmente para escuchar el episodio que vamos a publicar mañana mismo sí vamos a publicar ya el primer top del año 2022 top 10 luchadores revelación del año 2022 en el mundo de la lucha libre qué nombres estarán ahí qué nombres han llegado y han pisado fuerte en este año 2022 lo vamos a comentar todo mañana mismo cómo puedes escuchar ese episodio muy sencillo suscribiéndote en iVox a partir de 1,49 al mes o en Spotify y Youtube a partir de 1,99 ya sabéis que eso nos ayuda a caminar que podéis escuchar todos los episodios que vayamos publicando cada sábado todos los que hemos publicado previamente y además accederá a un Discord exclusivo así que ahí os espero para empezar los tops de final de año vendrán pay-per-views vendrán top 10 combates vendrán top 10 luchadores o sea que están muy pero que muy atentos al dato y qué vamos a ver esta noche pues bien esta noche vamos a ver por supuesto SmackDown vamos a ver también Rampage y qué tenemos qué tenemos pues en SmackDown yo creo que podríamos destacar esa final de la World Cup entre Ricochet y Santos Escobar digo destacar por no decir que es lo único que hay confirmado a día de hoy con lo cual tampoco tenemos mucha cosita más pero tiene pinta de ser un combatazo este Escobar contra Ricochet que no sé si acabó dándose en un quincuerno contra Prince Puma en lucha underground pero que me da todas las vibes de ese episodio o de ese mejor dicho programa mítico de lucha libre y luego por la otra parte tenemos un Olely Thrashing Rampage que bueno que ya con el combate Dorange Cassidy y Cutie Marshall me apetece 0% encima es un Lambert Jack Match me apetece sinceramente 0% luego sí que es cierto que tenemos a Lizzal y Jeff Jarrett pues vale ok Jeff Jarrett muy bien tenemos también a Cole Carter contra Darby Allin que Cole Carter es un buen luchador sí que apareció como Sting y la verdad no me parece que la gracia se les fue por la borda también pero creo que Cole Carter viene de las indies luego estuvo en NXT lo despidieron al parecer porque se había saltado un control de doping volvió aquí y tener esta oportunidad contra Darby Allin es una buena oportunidad entrevistita de Saraya también tendremos desafío de Diaclaim Suerfin Arglory nos va a comentar algo más bueno a ver que surge por ahí yo sin más dilación me despido diciéndoos también atención al dato que esta noche vamos a publicar un episodio exclusivo un vídeo exclusivo para YouTube si buscáis Alejandro Gómez encontráis el canal que van a ser 10 combates de ensueño 10 combates soñados entre WWE y Ole Elite Wrestling así que buscad por ahí el canal de YouTube lo tenéis en la caja de descripción y echaos un vistazo al vídeo que publicaremos esta noche a ver que os parece y cuáles serían vuestros combates soñados así que sin más dilación yo os digo adiós con la manita recordándoos que me podéis seguir en Twitter Instagram y TikTok en arroba S.R.Ales Gómez en Twitch S.I.R.Ales Gómez y que no tengo un Rolex no tengo un jet no tengo una limusina como el bueno de Ric Flair pasen un muy buen día ahora que habéis llegado aquí sois el último hombre en pie y... ¡Woo!